¿Qué pasa con Patricio? ¿No tiene un año todavía? No, esto tiene aproximadamente año y medio, es bien reciente, es algo que se hizo hace poco, bueno, con este nuevo presidente, Juan Pío Drobeta, que es alguien que apuesta mucho a lo que es en el pueblo, bien lo turístico, por eso estamos hoy, por ejemplo, hay una inauguración que es en aquella esquina, que es una esquina donde se hizo un laberinto, donde se hizo a memoria de Juan José Sárquez, uno de los escritores que sale de acá de Celodino. Y bueno, y así se van haciendo diferentes puntos acá en Celodino y bueno, este es uno de ellos, que se llama Punto I. Sí, qué hermoso. Tiene varias cosas, bueno, priorizan varias cosas de artesanos, la mayoría de las cosas que están acá dentro son cosas de artesanos, después, por ejemplo, esto es propio de la comuna, son cosas que hace la comuna, zapatillas. Ah, mirá. Y bueno, qué sé yo, esas son cosas de artesanos, también de la comuna, también hay un poco acá entreverados, clubes, y todos pueden venir a poner, digamos, un poquito de ellos, y bueno, y la comuna proporciona este lugar para que ellos vendan, para que ellos busquen sus. O sea, que este es el único punto de venta de artesanos aquí en Celodino. El único punto de venta fijo, el único punto de venta fijo de artesanos. Ajá, acá está el cartel de Celodino, el nuevo. O sea que al video que tenemos ya en el canal de Celodino, le vamos a poner la foto para que empiecen a conocer cómo está hoy Celodino, este 2023. 23, miren qué lindos dibujos. Igual hay algunas cosas por ahí, viste, al estar a la disposición del público todo el tiempo, bueno, son cosas que por ahí se deterioran y demás, pero la comuna, viste, es bastante cuidadosa con eso. Trata de mantener, estamos haciendo muchas de estas cosas así bien turísticas, para que la gente venga, visite, tenga un espacio para tomar mates, para jugar, hay juegos, hay hamacas. Entonces más o menos se va haciendo ese para, o sea, el pueblo ha crecido mucho en ese sentido, por ahí de estético, nosotros recibimos gente de otro lado continuamente en este lugar, y en otros puntos también que vienen, visitan, chicos que vienen con la bicicleta, pasan por el lugar, se enteran que hay estos puntos en común y vienen, se le da capaz un folletito, una postal de regalo, entonces, como que el presidente comunal está muy al pendiente de eso todo el tiempo. Perfecto. Miren qué bonito el punto de venta aquí, o sea que se puede acercar a la localidad y en la plaza, al lado de la estación, se van a encontrar con este punto de venta. Miren qué bonito, qué bien y qué estratégico el lugar donde está. Bueno, gracias Che, Patricio, gracias por tu testimonio y por informar un poco acá de la localidad. Y mis felicitaciones al intendente que veo que está hermoso, está cambiando muchísimo, se lo dino, así que gente, están invitados a venir a conocer esta localidad, a ustedes que les gusta ver mucho, que vengan a conocerlo porque es un espacio, en este caso, público, verde, hermoso. El tanque que vas a encontrar acá en la esquina, en la nueva, digamos, inauguración de la esquina esta, que es una temática de dinosaurios y demás, estuvo compitiendo a nivel mundial con tanques porque no sé bien el contenido, pero creo que es una competencia de fotos de tanques autóctonos lindos de la zona, de los pueblos, de las ciudades, y este tanque, si no me equivoco, salió segundo o tercero de la nación o del mundo, no recuerdo bien. Ah, vamos a buscarlo. Ese tanque, bueno, vas a ver que tiene un dinosaurio que lo atraviesa, esa es la sensación que da. Buenísimo. Así que es hermoso. Así que bueno, ahora lo van a conocer y lo van a ver aquí en el canal. Seguro. Sí, de vuelta, muchas gracias. Vamos, ven que empieza la calle y vienen los autos, vamos. Este es el molino que habíamos filmado en su momento, pero miren qué hermoso espacio verde está hoy. Esto es para que vengan a conocer Cero Dino. Miren qué belleza es lo que es hoy. Y los invito a ver el video anterior, que más o menos, calculo que debe tener un año ya. Cuando visitamos este lugar, acá hay una huerta orgánica. Sueña que todo es posible. Qué lástima, el día ha nublado hoy, eh. Cerca de Rosario se encuentra el Parque Temático de Dinosaurios y Laberintos Zahel, donde los niños y adultos pueden disfrutar de atracciones al aire libre y gratuitas. Le doy la bienvenida al canal, espero que disfruten del video y vamos a recorrer todo este lugar hermoso y creado exclusivamente para niños y como les dije también, para adultos. Hoy van a ver un gran espacio público que lleva el nombre destacado del escritor de Cero Dino, Juan José Zahel. Se encuentra en proceso de crecimiento. En esta primera etapa cuenta con juegos, dinosaurios enormes, un laberinto, una cascada y el Jurassic Tank. Te voy contando un poquito de lo que vas a encontrar en este espacio, porque está muy relacionado con los chicos, muy relacionado con los verdes y muy relacionado también con el ocio de la familia dentro de este lugar. Mirá esto, este es un tanque con un dinosaurio atravesándolo. Bueno, hay un concurso que se realizó a nivel mundial y este obtuvo el segundo lugar en la competencia. ¿Qué más vas a encontrar en este lugar también? Se creó una cueva y un sector de búsqueda de restos fósiles. Bueno, aquí en Cerodino, en esta tarde linda de otoño, esta es la parte de los artesanos. Estamos en esta fiesta hoy, inauguración de este parque temático de dinosaurios. Miren qué bonito que es. Para que vengan a visitarlo. Y los invito, lógicamente, a ver el video que tengo de Cerodino hace un año. ¿Cómo ha cambiado el lugar? Esta es toda, toda parte de artesanos que exhiben hoy en este día de fiesta, no solo para esta localidad, sino para todas las localidades de alrededor. Hay un juego de ajedrez, hay una casita de duendes, un teléfono público en el cual cada número permite escuchar una conversación imaginaria entre Zaire y una persona, y una fuente de los deseos, como también un lugar donde podés colgar un candado para un deseo a futuro. Así que está bueno, está buena la idea, está bueno el proyecto, y está bueno que algún día vengan a conocer este lugar. Bueno, los voy a dejar, en realidad, para que vean la inauguración de este lugar, y que todo puede ser posible. Estamos para hacer la inauguración de esta primera etapa. Vamos a invitar a Clara García, precandidata a gobernadora, diputada provincial. Una gran alegría que toda la gente pueda disfrutarlo de una manera tan hermosa, tan participativa como es un parque, y como es un laberinto. Así que, a no perderse. Gracias por siempre ser un tipo que honra la política. Se va construyendo de a poquito, y con el esfuerzo de los propios serodinenses. Invitamos al diputado provincial, Joaquín Blanco, a que nos... Todos y todas, la verdad que estoy muy muy feliz de estar acá. Me emociona mucho ver todo lo que ha cambiado. A Marcia me dice, en representación del grupo Zona Zahel, quienes fueron los pioneros en poder visibilizar al escritor Juan José Zahel, y que nos compartieron. ...a esta inauguración, que no solamente es un acontecimiento trascendental, porque es la inauguración de un espacio público, con todo lo que eso implica en los tiempos que corren, sino porque lleva el nombre del escritor al que le dedicamos al menos la última década de nuestra vida como grupo. Porque Zona Zahel nació en el año 2014, el año que viene cumplimos 10 años, y nació con la intención de hacer visible y de discutir la vida y la obra de Juan José Zahel, sobre todo en su pueblo, Cerodino, en su cuna, en su casa natal. En una de esas oportunidades, en un homenaje, se abrió la puerta, y por esa puerta entró Juan Pío, acompañado de Miguel. Y luego de charlas sobre la obra y sobre las posibilidades de hacer, desde la política, desde la voluntad política de hacer, Miguel nos prometió que nos iba a acompañar en este trabajo de difundir la memoria de Juan José Zahel, en Cerodino. A los cuatro meses, Miguel asumió como gobernador, y al tiempo nomás ya le había dado la orden al que era por entonces Secretario de Desarrollo Culturales, Pablo Ricci, de comenzar con las actividades de lo que sería un año de homenajes, de estudio, de discusión y de celebración de la figura. Le dimos algunas ideas, le dijimos, soñamos con que en Cerodino se respire Zahel, se viva Zahel, la gente conozca quién fue. Porque Zahel, como cualquiera de nosotros, era un pibe de pueblo, un hijo de almaceneros, que soñó, que creyó en lo que era y lo que hacía y se convirtió en un gran salón. Porque un laberinto es ese, un espacio de juego en donde uno elige un camino, construye nuevas formas, siempre para llegar al punto de partida, al lugar de origen. Y eso es lo que nos merecemos todos los CEDERNOS. Así que, gracias en nombre de todo el grupo Zona Zahel. Gracias Miguel. Gracias Juan Pío. Y gracias a todos los CEDERNOS por acompañarnos. El escuchado fue Pío Garbeta, presidente comunal de Cerodino, y le invitamos a dar unas palabras en esta... Buenas tardes. La verdad que súper emocionado, muy contento. Cuando uno puede plasmar a través de una gestión pública esto, al que le guste y lo hace con convicción, con amor, la verdad que lo llena de emoción. Ver esta cantidad de chicos desparramados en este verde, unos jugando en ajedrez, los otros en la casita y los duele. No contemos tanto, pero ahora vamos a ir con Ever paso por paso para que sepan qué hay acá adentro, qué pequeñas cosas pueden encontrar. Y qué disparadores hay para que estos niños, estas niñas puedan quizás ser paleontólogos, leer un libro, aprender de literatura, aprender a hacer esto. La verdad que el equipo de trabajo de la comuna de Cerodino entendió perfectamente lo que quería hacer y gracias a ellos es que podemos lograr esto. Mi señora Marilina me acompaña de siempre y creo que la familia es un puntal fundamental para poder desarrollar lo que uno quiere, lo que uno le gusta, si no podríamos estar acá. pero no voy a agregar más a todo lo que dijeron, pero quiero llamar a alguien que fue a la escuela con Juan José Sáenz. Así que imagínense, no cuántos años tiene, porque no le vamos a preguntar cuántos años tiene. Imagínense la historia, imagínense la carga emotiva que tiene, porque también, aparte de ir a la escuela, sabe mucho, es actor, vive en Rosario, era de Cerodino, o Marti Berti. Y lo llamamos para que nos deje unas sensaciones, unas palabras, en nombre también de algunas personas que están también en la localidad, algunas se han llegado, otras seguramente están en la casa, que fueron compañeros de Juan José Sáenz. Así que... La emoción se acaparó de mí en el viaje. Así que van a poder perdonarme si hay algunas detalles acerca de mi exposición. Señor Presidente Municipal, gracias. Gracias porque con este acontecimiento nos está invitando a soñar y eso es fundamental para estos momentos sociales que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y yo quisiera compartir con ustedes este sueño llamándolo a SAER porque SAER tiene que estar presente hoy acá. Estos encuentros envuelven nuestra vida y tenemos que promocionarlo en voz alta. Yo creo que los recuerdos se me van agolpando tan de repente que tengo ganas de manifestarle un poco cómo era mi amistad con SAER. Era tan tímido, Juan José era tan tímido, nos sentábamos juntos aquí, en la escuela 258. Y cualquier cosa que nos pedían que ese padre me decían un día la señorita Isla Lupo que era nuestra maestra en segundo grado nos dio una composición. la lluvia escribimos sobre la lluvia entonces Isla le dice pases a él de ala y me dice o más que dile a la señorita si lo podés leerlo porque a mí me da la vergüenza y yo leí la composición de él eso se comentó Isla Lupo lo comentó en Rosario después de jubilada y ya en un momento en el barrio en Cairo había un periodista y al día siguiente sacó entero la capital que el primero que había leído a SAER era Martí Verde todos los recuerdos han pasado 75 años desde que terminamos la escuela primaria con SAER lo volví a ver en un viaje cuando venía a votar al CONCIN dos días antes en el avión le habían dicho que yo estaba participando como dirigente de la asociación argentina de actores dos días antes me golpeé la puerta mi secretaria no hace entrar SAER fue la última vez que nos pudimos perder pero le comenté esto que pasaba en mí cuando estábamos juntos y es con un carácter muy especial pero yo sabía que yo le dije cuando a vos te da vergüenza salgo a mí me da fuerza para acompañarte y así terminó un abrazo esa última vez que impensadamente nos vimos porque en el año 2005 iba a morir nosotros nosotros tenemos acá en Cerroino acá en Santa Fe y acá en este país reivindicar reivindicar al mejor escritor que tiene este país junto con Borges dos premios internacionales junto del 2005 el Conex se lo dan un año antes de morir un año antes de morir yo me comuniqué en este momento con la que era su segunda esposa había muerto con felicidad después solo en mí es memoria y me quiero figurar siempre porque la timidez de él me esfuerza a mí nosotros no podemos olvidar las 16 obras enteras que tiene por eso tendríamos que comprar en toda la biblioteca estar presente Zaheer Zaheer es una esperanza literaria permanente sus interrogantes movilizan el pensamiento de todo el mundo y es fácil de leer gracias por esta convocatoria estoy más que agradecido orgulloso de hablar de Zaheer el Celodino el pueblo en que yo nací señor presidente municipal muchas gracias por esta convocatoria vuelve conmigo un aplauso para Omar muchas gracias muchas gracias vamos a dar la vuelta lo invitamos a la cinta invitamos ahora a Omar a a esta inauguración de la primera parte del laberinto Zaheer un parque temático un nuevo espacio público para la localidad de Zaheer y un fuerte aplauso para quienes lo hicieron posible bueno tío vamos a empezar a recordarlo vamos a empezar a mostrarlo así que lo primero que podemos hacer acá entre la arena es encontrar los huesos y empezar a descubrir este laberinto Zaheer ¿qué le pareció esto? hermoso muy lindo te felicito muchas gracias tío contanos de esta primera mesa bueno Natalia Ponte no sé si está la llamamos hay un montón de gente se anda por acá que se acerque porque hizo estas mesas del no saiquismo dos mesas que son para jugar al ajedrez y esta mesa que hay una frase de Zaheer la patria es la infancia el comienzo el lenguaje el lugar de origen bueno una frase sacada de un libro de él que la hicimos aquí a cubrir y ya estamos jugando al ajedrez hay dos mesas de ajedrez y los chicos que estamos jugando hay clase de ajedrez tío Nahuel ¿dónde está Nahuel? a ver acá está Nahuel Nahuel es el profe de ajedrez que nos da a nosotros acá nos metía a venir contanos Nahuel un poco qué día a Luis bueno acá seguimos un poco al Paqui que sabe el Paqui bueno bueno el taller de ajedrez lo hicieron los días lunes de 18 a 30 a 20 a 30 tenemos de 18 a 30 a 19 a 30 a niños y 19 a 30 a la tarde a la última bueno acá de la comuna sí por favor si quieres acercar comuníquense ahí con niños y adultos con la comuna ¿cómo es tu nombre? acá el niño ¿cómo es tu nombre? Macías ¿sabes acá del pueblo? sí ¿accesiste a jugar hace mucho? no ahora ¿y qué tal? ¿cómo te está haciendo la partida? bien ¿y qué tal? ¿y qué tal? ¿y quién está jugando? ¿cómo es tu nombre? Rebeca cuéntame Rebeca ¿cuántas si vas jugando? no yo aprendí en mi casa jugando contra mi papá ¿y le ganas? ¿le ganas a jugar? me enseñó una técnica bien muy bien gracias Rebeca que está ya con mucho entrenamiento para llegar a este día ¿qué tenemos acá Pío? es el parque de la casita de los duendes para los más chiquitos de la 99 como decíamos al principio la casita de los duendes mirá todos chicos ¿cómo te ven ustedes? ¿bien? hola ¿qué tal? a ver ¿cómo te ven? ¿te gustan los duendes? bien vamos a dar una foto mira para allá una foto mira la foto de la casita de los duendes bueno una casita de madera se parece al docito que está ya en el cielo al laberinto si uno lo mira desde arriba si levanta un dron se hace una S ¿no? se hace una S ¿está? se hace la S ¿está? ¿está? ¿vino? a ver Diego Clara ¿quién se anima? ¿tenemos candados? hay algunos candados ¿tenemos candados? ¿con Diego ¿te animás? Clara Clara ¿ven? sabemos ah pero hay un molesto vamos a buscar a quienes señora ¿cómo le va? ¿vamos con los candados? ¿tienes un deseo? vamos ¿su nombre? Clara ahí va Ferla va Ferla tenemos otro tío ¿acá? ¿nombre? Melisa vamos ¿cómo vas? ¿su nombre? Clara vamos Clara con su candado mira el fin yo también quiero que te animó a alejar a tus deseos aquí vamos el juez ya está Gracias. 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 Espero que disfruten de este lugar y en algún momento vayan a conocerlo. Gracias, Cero Dino. Gracias a toda la gente por este espacio hermoso. Nos veremos en el próximo video. De esta manera podemos decir que vamos finalizando esta presentación, recorrimos todo el parque, podemos seguir jugando con los chicos, tomando mate y sobre todas las cosas cuidándolo para que la gente venga, que no solo sea aquí del pueblo, sino que lleguen de otras localidades a conocer nuestra ciudad, nuestro pueblo y puedan jugar también con su familia aquí.